Miserere nobis, tú que quitas el pecado del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, concédenos participar de tal modo en las celebraciones de la pasión del Señor, que merezcamos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo llegar flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, «Tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré». Y yo pensaba, «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas». En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, «El que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios». Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que sea mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Mi boca y mi salvación. Eres tú, Señor. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca y mi salvación eres tú, Señor, mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca y mi salvación eres tú, Señor, mi boca y mi salvación eres tú, Señor. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón, el Iscariote. Detrás del pan entró en el Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que le dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a dónde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Las lecturas de estos días primeros de Semana Santa nos ponen ya las puertas del gran acontecimiento de la Pascua, de la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y probablemente de lo que se trata en estos días es justamente de irnos asomando, de ir contemplando, de ir buscando que esta realidad grande y luminosa, que es lo que celebramos en estos días, pues pueda ir penetrando y llenando nuestro corazón. Y en la medida en que lo llena, pues lo cambia, lo modifica, lo purifica. Lo ensancha también a la medida del designio de Dios. El siervo del que hablan estos cantos del profeta Isaías que estábamos leyendo, son a veces como una especie de plantilla sobre la cual se puede leer la pasión del Señor. Y se puede leer también nuestra pasión, porque no olvidéis que la pasión de Cristo y nuestros sufrimientos, nuestra historia, nuestra vida, eso es lo que yo quiero subrayar más que ninguna otra cosa, pues se corresponden. Porque por la encarnación el Hijo de Dios se ha unido a nosotros de tal manera que cuando celebramos estos días, no simplemente recordamos algo que sucedió hace dos mil años y que sucedió bajo Poncio Pilato, no solo un momento preciso de la historia en una geografía concreta, sino que celebramos que eso ha cambiado de tal manera la historia que todas nuestras vidas, nuestro presente, nuestras circunstancias, todo ha sido iluminado y transfigurado en ese abrazo inmenso que es la cruz del Señor. Yo leía esta primera lectura y cuando decía el siervo de Dios, ¿no?, como una especie de, si queréis, de anticipo de las torturas internas que el Señor padeció en el Huerto de los Olivos, en Getsemaní. Decía él, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. ¿Cuántas veces todo ser humano ha pensado eso en su vida? Todos lo hemos pensado. ¿Cuántos padres no se sienten padres fracasados que no han sabido educar o no han sabido transmitir lo que más querían o lo que era más precioso para ellos a sus hijos? ¿Cuántas veces una mirada sobre nuestra vida parece eso que hemos corrido tras el viento y que el tiempo se lo lleva todo y lo gasta todo? Y, sin embargo, eso que es tan profundamente humano, que yo creo que es un pensamiento compartido de algún modo por todo ser humano, porque nunca la vida responde realmente a nuestro anhelo, al mismo tiempo he respondido por el Señor. En realidad el Señor defendía mi causa. Mi recompensa la custodiaba Dios. Y eso lo hemos repetido en el Salmo. Tú eres mi roca de refugio, el alcázar donde me salvo. Mi peña y mi alcázar eres tú. Mi boca contará tu justicia. Y todo el día tu salvación. Es decir, nosotros somos lo que somos. Y nuestra confianza no está en lo que somos, o en lo que podemos llegar a ser, o en lo que somos capaces de hacer, sino nuestra confianza está en la certeza de que el Señor es fiel. Es fiel a su amor, fiel a su alianza, fiel a sí mismo. Y porque es fiel a sí mismo, es fiel a nosotros. Y no nos abandona. De hecho, yo ayer tuve la ocasión de asomarme a alguna de las iglesias donde estaban algunas de las imágenes del lunes santo, de las que solían salir en estación de penitencia del lunes santo. Y veía, igual que el domingo por la tarde, al pueblo cristiano de Granada, está acercándose a saludar, a orar un momento, a sus imágenes, a verlas. La mayoría son casi las mismas. Es decir, es una imagen de Cristo y una imagen de nuestra madre. A veces una imagen de Cristo sola, otras veces una imagen solo de la Virgen dolorosa. Y uno ve que la historia que está detrás de cada una de esas imágenes, que es la pasión y la muerte de Jesús, dice, ¿cómo es posible revestirla de plata, revestirla de oro, poner a una Virgen que está toda llorando, llena de encajes de reina y de encajes llenos de, que resplandecen de majestad y de belleza? Y dices, pues por esto, porque lo que celebramos no es simplemente un acontecimiento del pasado, no es simplemente la muerte de una víctima inocente. Esas las hay todos los días en nuestro mundo, a millares. Sino lo que celebramos es que cada una de esas víctimas que hoy mueren en nuestro mundo, el Señor las tiene en su corazón y no las deja. Y nuestras pobrezas y nuestra miseria y nuestras pequeñeces, a veces no son ni miserias muy grandes, son simplemente eso, pequeñeces, pero que nos hacen sufrir tanto, que nos hacen decir como el siervo, ¿no? En vano he gastado mi vida y en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Y el Señor responde, mi amor te acompaña, mi amor está conmigo. Como fuerte soldado, que dice otro pasaje de la Escritura, ¿no? Y yo estaba a tu lado como fuerte soldado. Y el Señor está a nuestro lado como fuerte soldado. Y en ese amor podemos aproximar y colgar y revitalizar, hacer que renazca nuestra vida. Renace a la luz de ese amor y solo a la luz de ese amor. Que el Señor nos conceda acercarnos al misterio grande que celebramos en estos días, al amor infinito que se da en la cruz de Cristo y que dándose vence al pecado y a la muerte. Y que sea Él nuestra esperanza. La esperanza no es el optimismo. La esperanza no es la confianza de que hasta ahora nosotros nos vamos a empeñar y vamos a ser por fin como queremos ser o como Dios quiere que seamos. La esperanza es una virtud teologal porque tiene por objeto a Dios. Al Dios que es fiel. Al Dios cuya misericordia es eterna. Al Dios que cumple siempre sus promesas. Que el acercarnos al misterio de la pasión sea acercarnos a ese Dios cuyo amor sin fondo, cuya fidelidad y cuya misericordia sin fondo se revelan en Jesucristo para cada uno de nosotros y para todos los hombres. Jesucristo, el Señor, ha sido glorificado por el Padre con la resurrección de la muerte. Confiados en su mediación, oramos por nosotros y por todos los hombres. Para que la Iglesia... Perdón. Por la Iglesia que acompaña a Cristo en el camino de la pasión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que deciden impunemente la muerte de tantos inocentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que dan su vida por Cristo al servicio de los pobres, de los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por todos los cristianos que queremos ser cada día más fieles a Cristo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos que esta pandemia que estamos padeciendo pueda controlarse pronto. Que los afectados recuperen la salud. Acoge a las personas que han fallecido. Conforta a las familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate. E inspire y bendice a los que trabajan por controlarla. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Señor Dios nuestro, participar en los frutos de la pasión gloriosa de tu Hijo, mientras nos disponemos a celebrar el memorial de su Pascua. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vida y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Bendito seas, Padre Todopoderoso. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, 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 Sanctus Dominus Deus Abbao, plenis un celi et terra, gloria Tua. Sanctus, 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 Sanctus. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos con la muerte, y reclamamos tu resurrección, y perdemos el Señor de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de sabernos, hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre Común con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Nos damos la paz como nos es posible darnosla en este tiempo. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Carga en sí el pecado de la humanidad. Sobre sus espaldas, pesa todo el mar. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube, pueblo mío, sube con la cruz. Dime, pueblo mío, ¿qué te hice yo? ¿En qué te he ofendido? Matas a tu Dios, sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Oremos, saciados con el don de la salvación. Invocamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento con el que quisiste que fuésemos alimentados en nuestra vida temporal, nos haga participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Ave Regina Celorum, ave Domina Angelorum, salve Radix, salve Porta, ex quam mundo lux ex fortá. Gau de Virgo gloriosa, super omne especiosa, vale o valde de cora, et pro nobis Christum ex hora. Que tengáis un Marte Santo lleno del Señor y de su amor y de su gracia, podéis ir en paz. Amén, gracias. No se olviden de darle like al vídeo si es su primera vez suscribirse y compartirlo. Paz y bien. Amén. Amén.